Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Trometí ya no beber Pero mi corazón sangra Pudo más este dolor Es inmensa esta mi pena Solamente con gran pasión Y hoy me dejo esta condena Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Me emborracho Por favor, mujer Pero no voy a llorar Creo que no vale la pena Si mi amor no comprendió Tendré que olvidarme de ella Y si el tiempo borrara De mi mente su recuerdo Algún día comprenderá Que la quise y la quiero Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más, por favor, dos más Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Música 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 Música